Todo estudiante extranjero debidamente admitido puede solicitar un permiso de trabajo en la universidad donde se encuentra realizando estudios de pregrado o posgrado. ¿Es posible trabajar en Rusia mientras estudia? Te lo contamos en este video. Una de las consultas más frecuentes que realizan personas interesadas en cursar estudios universitarios en Rusia es si durante su estadía pueden trabajar para tener una fuente de ingreso adicional. Todo estudiante extranjero debidamente admitido puede solicitar un permiso de trabajo en la universidad donde se encuentra realizando estudios de pregrado o posgrado. Sin embargo, por los horarios de clases se vuelve muy complicado poder cumplir con ambas responsabilidades. El cronograma y horario de estudios varía según la institución, pero la mayoría abarca tanto las horas matutinas como las vespertinas. Teniendo en consideración este aspecto, el tiempo restante para realizar el resto de actividades académicas y domésticas queda muy ajustado como para sumar una responsabilidad laboral. En Rusia, los presupuestos académicos y el costo de vida resultan más asequibles que en la mayoría de países del resto del mundo. Para conocer presupuestos específicos de estudios, residencias, alimentación, entre otros, no dudes en contactarnos a través de nuestras diversas vías de comunicación, fanpage de Facebook, Whatsapp, correo electrónico y formulario de página web. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en 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 Rusia.